La apertura de esta calle se ejecutó en el tramo de empate entre la avenida paralela al río con la calle Primero de Mayo. La maquinaria de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje ejecuta trabajos finales en la vía que servirá para el desvío del tráfico pesado en la parroquia Buenavista. Desde la semana pasada se viene trabajando ya en habilitar la calle Primero de Mayo que se va a enlazar con lo que es primero la cooperativa Río Buenavista, pues número uno, lo que es 10 de agosto, hasta el monumento La Biblia. Entonces yo creo que Buenavista empieza a cambiar la cara, empieza a mejorar. Es como se ha venido trabajando, seguimos trabajando, no nos detenemos. Sabemos que la situación está crítica, pero la buena administración que viene realizando tanto nuestro alcalde, junto a su equipo de trabajo y nosotros como hogar parroquial nos sigue permitiendo seguir avanzando con más obras en la parroquia Buenavista. El concejal rural Marlon Campuzano supervisó los trabajos en el lugar donde se realiza la conexión vial. El proyecto es de 2.5 kilómetros, de los cuales el 80% está concluido con toda la obra de infraestructura. Está uniéndose directamente, en este caso pues toda la gente que hace el ingreso a la parroquia Buenavista y al cantón Pasaje, pues viene haciendo el recorrido por lo que es parte del malecón, pasando por cada uno de los sectores importantes aquí de Buenavista, como es la cooperativa Río Buenavista, lo que es Ciudad del Chofer Nº 2, Barrio 3 de Abril, Ciudad del Chofer Nº 1, terminando en el barrio Jorge y Casa, lo que es el monumento de La Biblia, para luego hacer su salida respectiva pues hacia la ciudad de Santa Rosa. El proyecto de la avenida Malecón Río Buenavista tiene como objetivo ordenar el tráfico pesado, regenerar el área de movilidad a lo largo del balneario, recrear una ruta para caminata turística y ciclopaseo, para dar a los turistas que visitan el atractivo, un lugar con infraestructura urbana y condiciones para un recorrido seguro, hasta el monumento a la Biblia. Nos ayuda a fomentar lo que es parte del turismo de nuestra parroquia Buenavista, observar lo que es el tradicional río Buenavista, pues no es uno de sus épocas de turismo, pues en la época del carnaval siempre ha sido visitado por personas turistas, tanto locales como personas de otra provincia y de otros cantones. En los próximos días procederán a colocar la iluminación en la calle para su posterior inauguración. La calle de desvío de tráfico pesado beneficia de manera directa a los habitantes de la parroquia Buenavista, pues el transporte pesado ya no circulará por la calle Bolívar, avenida principal del sector rural.